Ayer les comentaba que, por cierto lo titulamos así, se la quiere comer enterita y ha sido uno de los contenidos más vistos en YouTube durante, por lo menos en la entrevista, durante las últimas horas. Me refería a la contienda que hay entre Freddy Bernal, que es el primer inspector CLAP, que no se nos olvide, independientemente de que ahora sea el gobernador del estado Táchira, y la ex gobernadora Lady Gómez. Si yo señalaba que esto era un novelón en el que, por pecado, todo el mundo ahora se hace, tú sabes, de la vista gorda, salvo el ex gobernador Pérez Vivas, que en estos días se abrió frontalmente e hizo señalamientos muy documentados respecto de Freddy Bernal. Pero los demás no, dicen es muy delicado y muy peligroso. Delicado, claro, si le quiere sacar 12 millones de dólares a Lady Gómez, porque dijo Lady Gómez cuando aquel protector, figura que no existe legalmente, le dijo a los comerciantes que tenían prohibido vender café colombiano. Y uno dice, bueno, y este tipo que es protector, ¿de dónde, de carrizo, saca potestad para tal decisión y tal chantaje y tal amenaza a los comerciantes en zona fronteriza? Le replicó la gobernadora, ¿qué moral vas a tener tú, contrabandista? ¡Pum! Daño moral, 12 millones de dólares la demanda del tipo de Freddy Bernal a Lady Gómez. Pero yo les decía, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Porque Lady, que está ahora fuera del país por la persecución, Lady, entre sus cosas, pues había convocado a seguir la línea crítica contra la plataforma unitaria, la línea crítica contra el gobierno interino. Vamos a tener de muestra un botón. Ojo, yo no justifico la persecución a Lady y a su pequeña niña, porque ciertamente esa es vivienda principal, que es de una pequeña niñita, la hija de Lady Gómez. Que yo la conozco, una niña, Dios se la bendiga. Vamos a ver el, por favor, el tuit. Ahí está. Voy a leer, voy a leer. Y esto fue del 29 de junio. Vale la pena escuchar la denuncia que hace Eric Ondarra. ¿La da dónde? En Globovisión. Yo siempre he querido que salga por fin la lista de, 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 la lista Gorrín, de la nómina de Gorrín. Los que tienen vara alta en esta nueva Globovisión, venga, que digamos las cosas como se tienen que decir. Bueno, Eric Ondarroa, allí una interpretación real, dice Lady Gómez, del abstencionismo de diciembre de 2020. Ajá, cuando se escogió al gobernador, perdón, 2020 fue la Asamblea Nacional. La división en noviembre de 2021, cuando ella perdió la gobernación. Y el justificativo del intirenato, entre comillas, que unos líderes, entre comillas, quieren seguir vendiéndole al pueblo que se cansó del régimen. Y de ellos se puso en otra acera, venga. Y es que no, yo no estoy diciendo que no haya cosas que criticar. Pero este es el mensaje que ella promueve. Dale play a este tipo que se llama, ¿cómo es que se llama él? Ondarroa, ¿cómo es la cosa? Eric Ondarroa. A ver, Lady está de acuerdo con Ondarroa. Suelta a Ondarroa, pues. Suelta a Ondarroa. Hay una página que yo invito a todos los venezolanos a que la revisemos, que hagamos contraloría social. bcbadhoc.com Esa página, bcbadhoc.com, es donde están los desembolsos realizados por el gobierno interino en la ley especial para el Fondo de la Liberación de Venezuela. Ustedes se meten allí y van a ver, por ejemplo, esto. Fíjense. En los últimos tres años, Fondo para la Defensa de la Democracia, 26 millones de dólares. Asamblea Nacional, 14.846.510,98. Presidencia, 4.596.000. Total desembolso, 45 millones de dólares, 952.626,61. ¿En qué se gastaron esos 46 millones de dólares? ¿Para dónde fueron esos reales? Pero por si fuera poco, y ojo, esto lo he consultado ayer. Esto está actualizado a marzo, al 7 de marzo del 22. Pero el 3 de marzo del 22, en la propia página de la Asamblea Nacional del 2015, que ya no es Asamblea Nacional, ellos mismos decían que aprobaron un traspaso de crédito presupuestario de 50 millones de dólares para el Fondo para la Liberación de Venezuela. Yo me pregunto, ¿a quién han liberado? Dinero y dinero y dinero. Estos 50 millones de dólares se suman a 240 millones de dólares anteriores, 296 millones de dólares para el Fondo de la Liberación de Venezuela. ¿A quién han liberado? ¿Dónde están los recursos? Y por eso es que el lápiz exige transparencia en el manejo de los fondos. Así como se lo exigimos a quienes durante han ejercido el poder en Venezuela durante los últimos 22 años, también se lo exigimos a la oposición venezolana. Porque esto no es un tema de nombres o de color. No puede ser que entonces los corruptos de este lado, porque son de este lado y pues son opositores, entonces los vamos a alcahuetear. No, no cuenten con el lápiz para alcahuetear. Bueno, venga, venga, venga. A Onda Roa hay que decirle varias cosas. Primero, si la organización lápiz habla de la oposición como un ente externo, ¿qué es lápiz? Aquí entrevistamos nosotros a Antonio E. Carri, el líder principal del movimiento de lápiz. Pero si habla de la oposición como una cosa ajena, ¿qué es el lápiz? En segundo lugar, sin querer justificar absolutamente nada y ya van a ver por qué les digo lo que les digo. Al señor Onda Roa hay que explicarle que existen, hay existencias presupuestarias y existencias financieras. Es decir, cuando en presupuestos haces movimiento, haces cálculos, presentas la cosa y entonces, bueno, presupuestariamente tienes tanto dinero, pero otra cosa distinta es financieramente. Es cuando te liquidaron los fondos, cuando los tienes al alcance, cuando los puedes realmente manejar. Eso sería importante que lo supiera Onda Roa. No obstante, digo yo, digo yo, hubo una petición al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el único, el legítimo, que no es el que la organización lápiz reconoce, dicho sea de paso, y que es el único, el legítimo, el escogido por la legítima Asamblea Nacional para la presentación de cuentas de parte del gobierno interino. Y yo particularmente estoy esperando todavía la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia legítimo a quienes demandaron la presentación de cuentas. Yo le pregunté a Leopoldo López por esa presentación de cuentas y dijo, recurrentemente, tanto cuando existía el centro de gobierno que él dirigía, era él el jefe del centro de gobierno, como en fechas posteriores, se han presentado las cuentas en la Comisión de Contraloría de la Legítima Asamblea Nacional. Pero bueno, repito, este tipo de cosas que confunde, este tipo de cosas que da por hecho de que son 50 más 60, 110 millones, X, ta, 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 es lo que ha estado promoviendo la exgobernadora del Estado de Táchira, Lady Gómez, por lo que, repito, no falta quien diga, mal paga el diablo a quien bien le sirve, porque Freddy Bernal, venga, la quiere comer enterita, 12 millones de dólares, que ya vale mucho más que eso, por supuesto. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con más. Duélale a quien le duele.